Amiga, conocida como La Zorra. Ella es La Zorra, dice. La Zorra de las Zorras. Desde Frecuencia Latina, Reyes del Playback. ¡A Lola! Tal cual. No, mi amor, acabo de decir que es La Zorra. Lola es venenosa, ella no es venenosa. Un supertalento recorriéndose todo el Perú. Aquí está Electra Fox. ¡A Lola es veneno grigio! ¡A Lola es veneno grigio! ¡A Lola es veneno grigio! Y la Zorra. ¡A Lola! La única zorra soy yo. ¡Escuchasles! ¡Electro Fox! Sí, soy una zorra, la que puede ser, y la que no, que aplauna. ¡Escuchasles! 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 ¡Electro Fox! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos Jordi! ¡Vámonos Jordi! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, mal pensados! Sí, soy una puta. Zorra, ¿y qué? Perra, ¿y qué? Pero lo que nunca tendrás es esta cosita. Muy viejo, muy viejo. Muy viejo. Diga. ¿Qué? María, ¿qué? Dios. ¿Tiene manías? ¿Qué? ¿Quieres ahora? ¿Me oyes ahora? Sí, perfectamente. ¿Quieres pasar un buen rato? Cobro barato. ¿Quién eres? Si me dices tu nombre te haría el mío. Eleka Fox, la única zorra de la zorra de la zorra de la zorra. Oye, tienes una voz muy bonita. Gracias, batería. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién estoy mirando. Siete días. ¿Siete días? ¡Ay, moriré el lunes que viene! Espera, lunes, eso serían siete días laborables. Son siete días a partir de ahora. Así que siete días a esta misma hora. Se me ardua el reloj como sobre la hora exacta. Olvídate de la hora hoy dentro de siete días. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Escucha, giringoyes. Ya te has divertido bastante, así que lárgate o si no... Si no, ¿qué? Si no, mi novio llegará de un momento a otro. Es negra y te romperá el culo. Ah, ¿en serio? Sí. Perdíles al que se maquilla y se viste de mujer. ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Está frente a una sorra! ¡Ah! 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 Ayudar y mamar que el mundo se va a acabar Yo me voy y fue un placer haber estado con todos ustedes Adiós